El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te he caído en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, todavía extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Y como dice, si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelo Le pido a Dios Más fuerte Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo